Llevando a la tumba y a una calidad de vida desastrosa a nuestro pueblo, cuando es un pueblo rico, lleno de recursos naturales, de conocimiento histórico y actual. Ante esta situación, nosotros consideramos que este primer paso que damos hoy en día, este primer cabildo y marcha, va a continuar. Y estamos muy seguros que muchas otras organizaciones de todo el país se nos van a unir, como se unieron a esta convocatoria de la PEDAM. ¿Qué queremos? Queremos desmantelar un sistema presidencialista corrupto que se pliega al poder económico irracional. Corrupto. La ciencia y el conocimiento, de lo cual nosotros somos portadores. Los profesionales y gloriosos somos portadores de un conocimiento y de una ciencia. Esta ciencia no tiene ninguna fuerza política. Aquí todos redundan el interés económico y los centros de poder económico, que corrompe el sistema privado y corrompe también, por supuesto, todos los órganos del Estado. Y esa es la consecuencia. Todo lo que hemos escuchado, y ya termino, todo lo que hemos escuchado aquí de los compañeros que nos han precedido, no son más que consecuencias de un sistema político y económico contaminado. Porque lo que está contaminado desde aquí, y produce entonces la verdadera contaminación propiamente dicha, es el sistema político. El sistema político. Porque cuando a mí me preguntan qué es ambiente, yo como especialista en la materia del derecho ambiental, ambiente es todo lo que existe, lo que conocemos y lo que no conocemos. Hace parte de la dimensión ambiental. Todo. Entonces, no solamente los pajaritos de los árboles y la economía, la parte social. El sistema político hace parte de la dimensión ambiental. Y si este sistema político está contaminado, entonces lo que produce es todo lo que hemos escuchado hoy aquí. La ciencia y el conocimiento no tienen vuestra política. ¿Qué queremos? Queremos cambiar el sistema presidencialista corrupto que se pliega al poder económico por un sistema participativo, un sistema donde la ciencia y el conocimiento tengan vuestra política, por lo que sea, para poder defender la calidad de vida de los panameños y la riqueza en el nuestro país.